hola hoy vamos a ver cómo crear un evento calendario no por en 8 entramos en la aplicación calendario pulsamos aquí y ya añadimos un título estamos creando una tarea nueva decidimos si se va a durar todo el día o no pues si no podemos elegir el día y la hora que se va a empezar y acabar nuestro evento decidimos se va a repetir o no podemos añadir ubicación notificación una descripción corta guardamos y aquí está se repite cada vez podemos entrar y ver las informaciones editar o eliminar ese evento o todos los eventos de este tipo y desaparecen y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo